En el día de hoy nos encontramos con el secretario de turismo Lidonel Bien, quien nos va a comentar acerca del aumento de turistas nacionales e internacionales a las islas. Muy buenos días secretario, coméntenos de cuánto es la cifra de turistas nacionales e internacionales que llegaron a San Andrés los primeros meses de este año. Muy buenos días, yo les voy a dar el acumulado de pasajeros de visitantes que hemos tenido hasta el cierre mes de julio. Bueno, para visitantes nacionales, esto tengo los datos acá, el acumulado llegó a 12.903 personas más que el mismo periodo del año pasado. Visitantes internacionales tuvimos una reducción hasta el cierre mes de junio. Afortunadamente en julio ya empezó a repuntar en donde tenemos 1.752 personas más que el mismo mes el año pasado. Y aquí ya se están viendo los resultados de las distintas ferias y visitas que se han hecho a distintos países como la Expo Colombia en Miami, la Semana de Colombia en Quito, en Perú también, y ahora la reciente visita que hicimos en Caracas. Así que no existe mal cliente, sino mal vendedor. Parece que estamos haciendo una buena labor, pero igualmente no estamos satisfechos porque siempre se puede lograr más. ¿Y cuál es la próxima feria o país que visitarán para proyectar y vender las islas? Bueno, está ya cerrando el segundo semestre de este año la FIT en Argentina y existe la posibilidad también de que lleguemos a gramados en Brasil. Y bueno, todos los días, o casi todos los días está llegando una invitación nueva para asistir a alguna feria, a alguna reunión dentro y fuera del país, pero no se puede ir a todos lados, así que hay que examinar y tratar de escoger la mejor opción para obtener los mejores resultados. Hablando de ferias, ¿qué tan cierto es que San Andrés fue elegida este año para ser la vitrina de Anato? Bueno, nos llegó la invitación para ser el destino anfitrión, la vitrina Anato 2013. Hemos comenzado la gestión para iniciar con este proceso porque sí queremos aceptar esa oportunidad y más aún sabiendo que el país invitado es Estados Unidos y es el principal emisor de visitantes hacia Colombia. Así que tenemos que mejorar esos lazos comerciales que existen ya para repuntar aún más en turistas internacionales y especialmente el norteamericano. Bueno, listo. Llegó septiembre y con él el Día Mundial del Turismo. ¿Qué tiene pensado el gobierno departamental para ese día? Bueno, la idea es que ese día se haga algo especial, tengo entendido que se ha venido haciendo ya y es que todos estemos presentes en todos o la gran mayoría de los vuelos que estén llegando hacia el departamento, recibir a los pasajeros con muestra de música típica, en lo posible gastronomía y que se lleven un pequeño souvenir también. Esta puede definir qué souvenir será, pero un recuerdo material, además de lo intangible, se van a llevar a nuestros visitantes.